La articulación entre el nivel medio y la universidad es uno de los principales desafíos de la educación pública argentina. Sin embargo, ¿qué pasa con el resto de los chicos que salen de la secundaria? ¿Están preparados para un primer empleo? ¿Están preparados para capacitarse en un empleo? Está con nosotros el legislador porteño José Luis Acevedo, que publicó un libro justamente haciendo una investigación al respecto. Buenos días, gracias. Buenos días, ¿qué tal? Gracias por recibirme al canal. Diputado, ¿cuáles son entonces las herramientas que debería tener a partir de la investigación que hizo la educación para darle chances a los jóvenes de que puedan insertarse en el mercado de trabajo? Bueno, justamente el libro parte de esa investigación, de un recorrido histórico, desde Belgrano hasta la fecha, en el cual se estudia el divorcio que existió casi en forma permanente entre la educación, la producción, la educación y el trabajo. Lo que hoy necesitaríamos es muchísima más vinculación entre la educación y la capacitación, o sea, donde el pibe pueda adquirir competencias, pueda promocionar sus talentos, se pueda trabajar todo lo que a la persona le interesa, lo que al pibe le interesa hoy no solamente a la institución, sino que le interesa al pibe, cosa que se potencie y pueda vincularse con competencias y pueda vincularse con el trabajo. ¿Cómo? Con mayor vinculación dentro del mismo sector donde va a trabajar. Y no estamos hablando solamente de fábricas, conceptualmente, sino también si tiene tendencia artística dentro de lo que es teatros, dentro de lo que son estudios de televisión, si es la parte deportiva dentro de lo que son los lugares del deporte, cosa que un pibe que tiene 18 años y termina el secundario pueda prácticamente ingresar con competencias medianas a un trabajo mediano. Es mediano, no hablamos de alta competencia, sino un trabajo mediano. Esta es la idea general del libro, hoy no está ocurriendo esto prácticamente en la Argentina, en una resistencia. ¿Y esto a qué se debe? Porque además estamos hablando de la necesidad de que haya también escuelas secundarias preparadas para dar ese paso. ¿Qué es lo que haría falta para lograr ese objetivo? No, lo que sucede es que nosotros tenemos un... El secundario tiene una neta matriz oligárquica, aristocrática, ¿no? Es el típico... La película juvenil, esa vieja de blanco y negro que veíamos, bueno, solamente estaba pensado para las élites, ¿no? Y no importaba que sea excluyente, que entren 50 y se reciban 20 y que los 20 entiendiese a la universidad. ¿Era un preuniversitario o capacitada para tener cargos administrativos o políticos? Hoy esa lógica de tener un concepto preuniversitario está terminado. En la mayoría de los países del mundo esto no existe. O sea, hay carreras cortas, carreras de 3 años. Hoy la tecnología es sumamente disruptiva. Entonces va mucho más rápido la tecnología que lo que va al cambio de sistema educativo. Entonces siempre el sistema educativo va muy atrás. Entonces tenemos que tener mucha más vinculación, tener mayor cantidad de... El secundario tiene que tener una lógica de justamente esto. Tener mayor especificación con lo técnico y tener una vinculación permanente con el trabajo. Que hoy no pasa con el secundario. Estimular la vocación que tenga ese chico para poder ayudarlo que en forma inmediata pueda desarrollar alguna de esas capacidades. Es así. Hoy el secundario, como está hecho, es donde hay un 80% de la matrícula que lo capacita para tener un empleo de baja calidad, que es un pasaporte, terminado el secundario, para un empleo de baja calidad, voy al universitario, está casi perimido. Esto, sobre todo los sectores populares son los que más erosionan este sistema. Tenemos que entender que en la Argentina hay prácticamente un 50% de deserción del sistema. Hay un 50% de la población que no termina el secundario. Imaginemos esto en los sectores más bajos de nuestra sociedad. Es donde más pega... Las chances de estabilidad son muy bajas. No, pero muy bajas. Si no tenemos una medida estratégica, como hizo Finlandia, como hicieron un montón de países del mundo, inclusive Brasil que está trabajando bastante en esto. Si no tenemos una medida estratégica, la Argentina termina mal con esto. Esto es primordial. Es la columna vertebral del futuro de la Argentina. Sin embargo, en Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires específicamente existe lo que la Ministra Solea Acuña está llevando adelante, que se llama Escuela del Futuro. La Escuela del Futuro genera todo lo que es capacitación para la empleabilidad, alta tecnología dentro del aula, las materias se dan por bloque, no se dan en forma como, digamos, historia, geografía, inglés. Se estudia, no sé, San Martín cruzó los Andes. Entonces se ve química, se ve biología, se ve todo, geografía, historia, todo dentro de ese cruz a los Andes. Entonces al PIB le interesa mucho más y aparte tiene prácticas profesionalizantes, que hubo una gran resistencia de parte de sectores muy minoritarios, sobre todo de izquierda, que se han opuesto a estas prácticas profesionalizantes que nosotros creemos que tienen que ser todavía mucho más incentivadas. Bueno, por supuesto que a través del libro también podemos interiorizarnos sobre el tema. Le agradecemos mucho la presencia y nos haya acompañado en esta mañana. No, por favor, al contrario, muchas gracias. Conmigamos con Daniel. Dale. Más información.